El Papa Francisco que fue a Cuba a visitar al pueblo cubano Oye como dice el Papa Francisco Viva el Papa, que viva el Papa señores, que viva el Papa Oye como dice el Papa Francisco que visitó a Cuba Cuando tú vayas a ver y tú lo vayas allá a Roma Dile al Papa que está bien, que todo está bien Y el Papa, que viva el Papa señores, que viva el Papa